¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo al canal de Fearless Ayaprea. Esta vez les tengo una nueva información de GTA V. Ya teníamos semanas sin jugarlo, así que salió la nueva información del nuevo mod menú del Mr. Mods. Bien, hace poco salió la actualización 1.5 de este mod menú del señor Mr. Mods. Y se les voy a demostrar que esta tiene una nueva novedad, que es jugar online invitando amigos. Así es como lo escucharon. Los links los voy a dejar en Discord, como todos se los he dado. Ahí les voy a dejar la actualización de este mod. ¿Vale? Primero ponen el archivo en la memoria, el SPRX y el E-boot. Y como todos los mod menú, pues así se van a poner. ¿Vale? El GTA SPRX se pone en el temp, en la carpeta temp. Lo buscan, lo pegan, lo reemplazan con el que tenían ahí. Y después se van a ir a la carpeta del GTA. Según sea su región, el mío es Bless. Lo ponen, reemplazan el E-boot. Y ya estaría con eso el Mr. Mods añadido a su GTA. Ahora lo que van a hacer es entrar al juego. Bueno, lo típico, crean su personaje. Bueno, lo típico de aquí, crean su personaje. Y ya que lo tengan creado, pues van a ir a una sesión. Esperemos que cargue, que nos una a una sesión. Y ahorita vamos a probar el mod menú, sus actualizaciones. Y verán que tiene la opción de agregar a los amigos, de invitarlos a nuestra sesión. Vale, ya nos cargó rápido una sesioncita. Rápido, ya estamos aquí. ¿Verdad? Hay unas tres personas en esta sesión. Bueno, activan el mod menú. Ya saben cómo activarlo. Si no, ahí se los voy a dejar en pantalla. Verán aquí la opción de Network. Options. En Amigos. Free Requests. Te da la opción de invitar a Amigos. ¿Ya vieron? Aquí están todos los amigos que tengo añadidos en la PCN. Los puedo invitar a nuestra partida. Y ya con esto, señores. Ya se puede invitar a Amigos a una sesión. Para que puedan jugar lo que quieran. Hacer desmadre. Matar policías. Matar usuarios. Matar lo que ustedes quieran. Y también invitarlos a actividades. Si quieren que hagan directo hoy mismo. Pues me dicen y jugamos entre todos los gamers. Aquí verán, ya me mandó un mensaje. Un amigo llamado Darks. A Darks. Nos dijo que cómo nos invitó. Cómo lo invité a mi sesión. Como verán, no. Mucha gente no sabe. Que este mod menú que apenas es nuevo. Pues ya da la opción de agregar Amigos. Así que, pues ahora ya lo saben todos. Y ya los puedo agregar a nuestra sesión. Así que ya no tienen que preocuparse por eso. Ahora falta que... Como vayan pasando los días o los meses. Se pueda ya guardar el personaje en la partida online. Yo les voy a estar informando. Ya sea en la publicidad del YouTube. O se los voy a mencionar en el Discord. En caso que llegue algún día eso. Pues yo en video se los voy a traer. No se preocupen. Muy bien. Ahora verán que aquí está otro amigo con mod menú. El que acabo de invitar. Uno que acabo de invitar. Así que... Sacó de todas las fotos. Así que no sé qué vaya a hacer. Unas carreras. Bueno. Y ya de mi parte ya sería todo. Dale like. Suscríbete. Pues entra a mi Discord. Si quieres jugar más con nuestra gente de allí. Verán que crece muy bonita nuestra comunidad. Y se los recomiendo mucho. Y así me pueden... ¿Cómo se llama? Inspirar a que yo haga directos ya invitándolos a ustedes. En mis partidas. En mis grabaciones. En vivos. Así que... Ahí ya depende de ustedes. Así que recuerden que yo soy Fearless. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.